Y mucha atención que un joven se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de noviembre. Publicamos la fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. El joven José Leonardo Morales Sepúlveda se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 9 de noviembre desde las horas de la mañana. Morales Sepúlveda vestía un pantalón corto de color azul, un busto de color rojo con rayas y zapatos de color café. Llevaba también una gorra y tiene un tatuaje en la espalda. Cualquier información de su paradero se puede comunicar al 315-898-0686 o al 314-488-0158.